Somos Pelagato, 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 Som ¿O no lo somos? De lunes a viernes, de 14 a 16.20. Che, qué puntual. ¡Somos Pelagatos! ¡Eh, gato! ¡Dale que empieza el programa! Continuamos aquí en Somos Pelagatos y ya tenemos invitados, los primeros invitados del día, la fecha, y los únicos también. Se daron. Ellos van a estar tocando hoy en la fiesta gratis de Reggae Music que estamos organizando en Lucil. Esto es en Palermo, en Gorriti, 5, 5, 20. Y esos son de Boachos ReggaeBan. Hola, Boachos ReggaeBan. ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos al ExoSound Studio. Un gusto tenernos otra vez aquí con nosotros. Lo mismo de nuestra parte. Gracias por invitar, por tenernos presente. Un placer, un placer. Y que se sumen a esta movida, ¿no? A tocar por el pancho y por la coca, como se dice comúnmente, y hacer una fiesta gratis que para que sea gratis tiene que ser medio todos por el pancho y por la coca. O un pebetito, no sé, ¿viste? Con papas fritas capaz, ¿no? ¿Cómo le va? Michael Jackson moría. Moría, no se sumaba. Por los pebetes, sí. Si había pebetes, iba. Si había pebetes, iba, ¿no? Pero bueno, es para mayores, ¿eh? Así que no va a ir Michael Jackson. Nosotros, desde el momento que nos avisó la gente de Pelagatos para ser parte de esta fiesta, no dudamos en participar. Y siempre es lindo juntar a la familia, ¿no? Con un poco de reggae. Sí. Y más gratis en los momentos que está el país. Y con todo el amor del mundo, voy a la noche en Lucil, junto a Pelagato, DJ Nelson, Mystical. Mystical y viaje a la isla. Viaje a la isla, isleños. Vamos por todo. Bien, ahí. ¿Y han ido a Lucil alguna vez, muchachos? No. ¿No? No, no. Vi videos, de hecho, bueno. Tocó Charlie el otro día, festejó sus 20 años. Hace dos días atrás, tengo muy buenos comentarios de... Sí. Está buenísimo el lugar, ¿eh? Fui a ver a Cabit City. Tremendo lugar. Tremendo lugar, fuimos con Pablito. Ahí, balconcito. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Así que bueno, ya saben, a partir de las 23 horas hay ingreso de Boachos Reggae Band. Estamos ahí. DJ Nelson, hoy fiesta gratis, fiesta de reggae en Lucil. Esto es en Palermo, en Gorriti 5, 5, 20. A la vuelta de Niceto Club, a la vuelta de Maquena, en el medio, en el centro del mundo, en el ombligo de la noche porteña, se puede decir. Buenos Aires, Argentina. Andrés, ¿querés presentarnos a tus compañeros? ¿Quiénes te acompañan? Guitarra y voz, el señor Sebastián Escalano, histórico de Guacho Reggae Band. Y el señor Juan Ravelli, en teclas, en melódica. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan? Becar City en la casa. Becar City, ¿todos de Becar? Zona norte, sí. ¿Bécar por dónde? Zona de la estación. Bien. Zona de Moscón y cerca de Aguas Argentinas. Bien. Lo mismo, cerca de la estación. Yo soy más de José Ingenieros y Sucre. Bien. Por ahí, ¿eh? Tenemos mucha gente ahí. La Coca-Cola, pasando por acá. Pasando la Coca-Cola, 333, doble a la izquierda, primera parada. Sí. ¿Cuándo existía el 333, no? Ahora ya no existía. Ahora es el 707, te das cuenta, qué injusticia, ¿no? Ya no es más rojo, es azul el bondi. Una lástima, ¿eh? Sí. Tenemos saluditos, ya que llegan para los guachos, ¿eh? Ese Ramseyer, dice Gallinón, me imagino que te dice a vos, Pablito. Bueno, le mando un saludo. Garduño, que ponga los huevos. Martínez, Ea, saludos de México una vez más, grande pelagatos. Yosenir Carrillo, saludos de Guadalajara, México. Eh, México. Está rico el mate de los guachos, yo pensé que iba a estar amargo. Buen porongo, ¿eh? Te estás comiendo, ¿no? Oscar Punk, vendido las saludos de Ciudad de México, también. Dani Gómez nos manda carita feliz, así que bueno, gente que se va sumando al baile. México City. Y a este nuevo Somos Pelagatos, y a este momento para compartir un poco de reggae music, anticipando la fiesta que vamos a tener hoy, que va a ser alta party para mí. Vayan temprano porque se quedan a Raffo, ¿eh? Los esperamos a todos, ¿eh? El que no se anotó todavía tiene tiempo, y no sé si da la capacidad, pero bueno, vamos a estar. Claro, ¿eh? A full. Saludos desde Córdoba, dice Cintia Cedrón, Laura dice saludos para todos desde Zona Oeste Merlo. Qué lindo, se va sumando. Qué lindo Córdoba. A todos les digo, pueden participar mandando audios al WhatsApp del Gato de Pelagatos, ¿eh? 2541 3882. Mirá, mirá la foto que tiene el gato con... Con el tío Bobby. Con el tío Bobby. ¿Eh? Este es su celu. ¿Qué tal? Tiene mensajes nuevos, dice, ¿no? Tiene mensajes nuevos. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Eh, token, dice Tincho, manda una orden, ¿no? Directa. Esa, Tincho. Token. Token. Vení hoy, entonces. Eh, claro, ¿es gratis? ¿Es la oportunidad? Claro. Saludos a esa banda de Bécar, buena vida, bueno, un montón de saluditos. Yo creo que es el momento de... Respeto, gracias a todos. Quiero reggae, dice Tincho. Vamos, vamos, Quiero reggae, Tincho. 100 P, loco. Siempre reggae. Te paso el CBU, 0, 0, 0, ¿viste? Larguísimo el CBU, es un garrón. Bueno, ¿qué están para hacer? Trajimos acá unos temas preparaditos para esta hermosa tarde de jueves, preparándonos para esta noche en Lucil, gente de Belagatos, como en casa acá. ¿Qué van a hacer? Mirá, tuvimos una pequeña, preparamos dos temas, pero hoy me acordé del aniversario de lo de Gregory. Claro. Y nosotros tocamos temas de Gregory, y de hecho, ayer con lo de Israel también habíamos preparado algo para hacer unas sorpresas. ¡Upa! Pero bueno, hubo esa discusión y no sé qué puede pasar. Vamos a empezar con algunos de los que habíamos preparado. Qué duroso. Así que un tributo a Gregory Isaac. Sí, hacíamos, pero hoy no lo habíamos preparado, pero cuando fue, viste, el aniversario, se enteraron y dijeron, bueno, lo refrescamos. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Se animan? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Querés hacerlo? Vamos a hacer primero el que cambiaste. Para todos. Ah, bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer el que preparamos. Vamos, ¿qué tal? Vamos. Para toda la gente del otro lado escuchando Pelagatos de corazón de guachos, reggae, Cambiaste tu estilo, cambiaste tu style, cambiaste la manera que tenías de amar y tú cambiaste tu estilo, cambiaste tu style, cambiaste la manera que tenías de mirar y tú cambiaste la manera y tú cambiaste la manera de peinar y tú cambiaste la manera de caminar y tú cambiaste tu manera de pensar. Todo lo que te gustaba lo empezabas a criticar y tú cambiaste tu estilo, que cambiaste tu style, cambiaste la manera que tenías de amar y tú cambiaste tu estilo, cambiaste tu style, cambiaste la manera que tenías de besar. Reggae music en la voz del corazón Cambiaste tu estilo, cambiaste tu style Cambiaste la manera que tenías de amar Y tu cambiaste tu estilo, cambiaste tu style Cambiaste la manera que tenías de peinar Y tu cambiaste tu manera de caminar Y tu cambiaste tu manera de hablar Y tu cambiaste tu manera de pensar Todo lo que te gustaba lo empezabas a criticar Y tu cambiaste tu estilo, cambiaste tu style Cambiaste la manera que tenías de amar Y tu cambiaste tu estilo, cambiaste tu style Cambiaste la manera que tenías de besar Reggae music en la voz del corazón ¡Vamos! ¡Depo ha hecho reggae van en vivo aquí! A pedido del público que pedía reggae Y le dimos reggae Bien, bien, bueno, llegan Saludos a esa banda de Bécard Dicen por ahí Buena vida Alguien que nos deja su número Tenemos otro audio más, a ver ¿Qué tal? Buen día hermanos Un saludo desde Acapulco Estas playas cálidas de acá de México Qué lindo Les escuchamos muy bien Saludos, bendiciones Bendiciones para México Respeto, lindo Acapulco Qué lindo estar en la playa en Acapulco Con las patitas en el agua, ¿no? Qué lindo Con el chavo Me vino el capítulo del chavo en que estaban en Acapulco Viste que eran 10.000 capítulos Total, hermoso lugar Más audios Respeto, bendiciones Hola, hola, soy Pablo de Bécard Le quería mandar un saludo ahí a los guachos Que los conocemos de barrio Pero, ¿sabés que tengo una duda? Que no sé de qué trabaja el cantante ¿Tiene un trabajo extra además de la banda? Ese es el bajista de la banda Ah, que está verdugueando Sí, sí, sí Se quedó caliente porque está laburando Claro, claro Viese venido Viese venido De la cara Si tratás esto así Lo hablamos hoy a la noche También, otro audio, mirá Hola amigos de Pelagato Soy Daniel de Luca de Se Sienta Reggae Nos vemos esta noche en Lucille Bar Fiesta Pelagato gratis Les mando un saludo El Pipa Benedetto Ah, bueno A vos seguro, negro Amigo, ojalá Me encantaría ¿Sabés que el Pipa Benedetto Nos sigue en Twitter? Y le escribí un par de veces Le escribió el gato Pero no hubo respuesta No gambetió No gambetió En esta no gambetió No hizo la del chicle de ayer, ¿no? Ay, qué chiche Bueno, un montón de mensajitos, ¿eh? Así que Ide Comentarios acá en el Facebook, ¿no? Quiero reggae Decía Tincho Fernanda manda un hola Saludos Saludos chicos Sofía Zagarma Ojitos rojos Man de fuego Dice Fernando Faya Con unos ojitos estrellados Maxi de Vincenzi Quiero ir al recital de hoy Le tenés que mandar un mail Al gato de Pelagatos Gato Arroba Pelagatos.com.ar Maneja todo ¿Eh? Importante Hasta el Uber maneja ahora Por eso no está acá con nosotros hoy, ¿no? Está haciendo plata Cintia Cedrón Esa Dice Suena muy bien Dice Yosenir Carrillo Rocha Gracias Matías Bien Hoy fui a buscar la entrada Saladix, ¿no? ¿Con queso? A cuidarse también Es más cara la entrada que el viaje Hay que tener cuidado en Brasil Porque Hay que llevar todo bien guardado Sí, no, no Hay que tener mucho cuidado Hola chicos, saludos desde Perú Llevo flores Dice Fernando Gamboa Epa A mí me gustan las rosas sin espina A mí los gasmines Bien, bien ¿Están para hacer otro temita? Y después escuchamos Si le demos más saluditos Porque esto está cargado, ¿eh? Porque hoy hay fiesta gratis Y toca The Guachos Reggae Band Día del Sol Día del Sol Está el día gris, pero El sol va por dentro Se va el año Termina octubre, viene noviembre Dedicado a toda la costa atlántica Mar del Plata Chapán Malarma Al Azul Villa Geser San Bernardo ¡Ritmo! Para la gente de Pelagatos Con Hassel Once meses del año han pasado Yo te digo que ha llegado el verano Tú las gafas ya te has probado Y la bikini ya te has preparado Hoy te veo tirada en la arena Puedo sentir como ese sol te quema Preparate un trago rabioso Después mirate esas chicas de Riojo Entonces Días de sol Días de calor Me voy para la playa Porque me siento mejor Te digo Días de sol Días de calor Me voy para la playa Me voy para la playa Rompopompón Días de sol Días de calor Surfeando la ola De guachos reggae De pantentona Gonzo Junior Esto nos pasa a la gente acá Zona Norte Bécart Mirá No gusta el mar No gusta el río Pero más no gusta Estar contigo Este momento Se puso divertido Maciago reggae Con todos mis amigos Y sigo Días de sol Días de calor Me voy para lucir Porque la paso mejor Y entonces Días de sol Días de calor Sonando en pelagato Rompopompón Días de sol Son días de calor Reggae music and all Y el verano Se va terminando Y esas historias Tú te estás guardando A Babilonia Estás regresando Lunes a la mañana Te encuentras trabajando No entonces Días de sol Días de calor Me voy para la playa Porque me siento mejor Días de sol Días de calor Me voy para la playa Rompopompón Días de calor Días de calor Son días de calor ¿Saben cómo estamos para hoy? Estamos ready Corfeando la ola de la vida Final Días de sol De Buachos ReggaeBan Que jugadores Ahí llega Había delay De la gente Tengo un montón de saludos para escuchar Acá Un teléfono que termina en 8 o 9 Hola Muy buenas tardes Quiero mandar un saludo para toda la banda Está presente Y para ustedes Que día tras día Nos brinda este Buen género que es el reggae Y nada Soy un gel oyente de todas las tardes De ustedes Así que Saludos para todos Sigan difundiendo Reggae Music Y buenas vibras para todos Nos vemos Saludos azul Gracias amigo Saludos a esa banda Bueno ahí están mandando audio ¿Y es azul o es un poco más celeste? No azul 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 ¿Le prendemos al aire? ¿Decís? Está prendido Está prendido Está 25 Que lo baje Se ve que las llamas de los guachos Día de sol Día de calor Y se puso pendiente Le subió el termostato Aparte el mate está Está Kenchil Está rico ¿Le gusta el tema? ¿Les gustó? Me gustó Me sentí identificado Se encanta cuando llega esta época De adelante Es donde más sienta la canción también ¿No? Totalmente O en invierno como que Uy este me está manijando Que llegue el de adelante Aparte de la banda En marzo decís Once meses del año pasado Uy lo que falta Faltan once Pero ya se viene Se me pasó volando Este de 2018 Te digo Pasó rápido La típica crisis argentina ¿No? Que te quema el bochín Tenemos más audios Buenas tardes Primero en principal Muchas gracias A la radio de Pelagatos Para darle Un tiempito A la banda de Guacho Redband Para que toquen en vivo Y lo mejor para mis amigos Becker City You can know Buena vida amigos Qué grande Gonzo Esa voz Lo amamos a Gonzo You can know Dijo You can know Sí, no sé ¿No? Gonzo te amamos Gonzalo A full junior Bien ¿Cuál es el WhatsApp? Preguntan por ahí Es 54 911 2541 3882 Roberto Teixeira Perdón Hay lugar para anotarse todavía Sí, sí Manden No hay que mandar Pero ya se cierra A las 17 se cierra Se van a quedar afuera De esta fiesta No se queden afuera Cuando empezó el programa Cerraba a las 23 Y ahora se va a las 17 Ahora se va a las 17 Ya nos llegamos Se van a quedar afuera Muchachos y muchachas Cada vez es más limitada La capacidad Y sí, porque se va acotando Hay más de 180 personas 190-200 personas Ya anotadas Fijas Bien O sea, bueno Después te fallan un par Y se te cuelan algunos borrachines Obviamente Que andan ahí por Palermo Bienvenido Pero se va a poner lindo Saludos desde Milano Dice Giorgio Dimitri Vamos Giorgio Manda nalgadas también Brenda manda nalgadas Roberto manda un ok Pregúntame en Whatsapp Que ya lo dijimos Saludos a los muchachos Soy de Tucumán Espero que vengan al norte del país Dice Marcelo E. Valdés Vamos, encantaría Saludos Saludos Diego Abrazo Tanto tiempo Bien Vamos a seguir con un poco de reggae music Si les parece Sí ¿Qué tienen ahí en la gatera? Vamos a hacer eso En el gran día de Gregory Isaac Con máximo respeto Salgo 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 Me complicaba Y nada Y se terminó yendo Y vino poco también Vino pocas veces ¿No? Que vino dos veces Tres veces Con toda la furia 3 Con furia 3 Con furia 3 Dos seguro Pero bueno A ocho años de la muerte de Gregory Murió en 2010 en Londres Gregory Última grabación con los pericos En el disco amarillo Sí O con Holly Peeby Hay como una duda Hay algo ahí ¿no? Hay como una duda Hay que ver con quien grabó antes o después Hace poco lo tuvimos ahí A Juan Chivalerón El sentado donde vos estabas Un gusto a Juanchi Suerte el sábado también El sábado sí Programón ¿eh? Ir a ver a los pericos Que ya estaba casi agotado Ustedes que están en el under ¿no? Que es una banda emergente Se puede decir Viste que siempre se escucha ahí A la gente decir El reggae no está en auge Está en caída ¿Cómo lo ven ustedes? Cosa que yo no comparto ¿eh? Para mí Las bandas grandes No, un pa' Cafer Llenan todo Pericos está llenando un lugar De hecho los cafres están de gira Ahora Están en Barcelona Tocan hoy a la noche en Barcelona Vimos las bandas emergentes Hay cada vez más bandas de reggae Muchas en zona norte Zona oeste también Hay mucho reggae Hay mucho reggae en zona oeste Mucho reggae Acá también a medida que va llegando No se va adaptando Porque hay distintos temas de reggae La gente a veces le decís reggae Y te dice tipo voy a ver Lo que hace Marley No El reggae tiene dance Ojalá que sea Rocksteady Tenés ska Tenés roots New roots Tenés para moverte por todo Hay muchas variantes Si yo creo que también Que si bajó un poco La gente que va a ver el Ander Es porque se guarda la plata Para ir a ver la banda Que más le gusta Totalmente Muy bien Pero bueno Por eso hay una fiesta gratis Hoy a la noche En Lucille En Palermo Para los que no conocen Que conozcan a The Guachos Para los que no conocen Que conozcan a DJ Nelson Dicen que Charlie García Se quedó durmiendo en Lucille No sé si lo habrán levantado hoy Si no va a estar esta noche también Ojalá que esté Si no va a estar esta noche también Mandaron un Bobcat Para sacarlo ahí Por favor Bueno ¿Qué iban a hacer? Vamos a hacer un Un pequeño cover Ahí versionado De Guachos Que va Máximo respeto Saludo para DJ Nelson También Que lo escuchamos el otro día Hoy nos vemos Nos vemos Fiesta Gregoria Isaac Night Nurse Rhythm The Guachos Revan Dígale doctor Que no demora en llegar Que hay un enfermo aquí Oh nada mercy Atiéndeme Que el dolor se pone peor Oh yeah Night Nurse Davi Davi Davido Davi Davido Traigame en una enfermera pa' acá Argentina está en emergencia No puede más Night Nurse Batai Batai Davido Traigame en una enfermera Rapapapapapa Rapapapapa Rapapapapa Esto no puede seguir así Esto no puede seguir así No 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 El sistema tiene que cambiar Los que no me quieren oír Realmente Realmente me van a tener que escuchar Ver Bye 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 Night Nurse Batai batai Davi Davido Traigame en una enfermera pa' acá Buenos Aires Buenos Aires está en emergencia No puede más Oh 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 Y esto es de guacho Reggae band You know Oh 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 Y esto es de guacho Reggae band You know Reggae music You know Se acuerdan de esta versión Que había Que decía Yo estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Yo estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Yo estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Yo estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Dígale esa enfermera Que me examine el corazón Máximo respeto Gregory Isaac Para toda la gente El otro lado de Pelagatos ¿Quieren que sigamos? Bueno Dice así, ya Policín de helicópter Searching marihuana Policeman in the street Amenazando a mi familia Si continúas cultivando la marihuana Tú no vamos a tener que fumarla Si continúas cultivando la marihuana Vamos a tener que fumarla Tú no tocas mi tomate Tú no tocas mi raíz Tú no tocas mi aguacate Tú no riegas mi jamín Si continúas cultivando la marihuana Vamos a tener que fumarla Si continúas cultivando la marihuana Tú no vamos a tener que fumarla ¿Y sabés quién somos? Oh, esto es de guacho reggae band, you know Oh, esto es de guacho reggae band, you know Los esperamos a todos esta noche en Club Lucille Pelagatos, DJ Nelson, Mystical, Sorpresas, Reggae Music, Fiesta Asegurada, Gratis en Buenos Aires, Aprovechalo Máximo respeto Gregorio De guacho reggae band En vivo aquí en el Exo Sound Studio Anticipando su show de hoy a la night Hoy a la noche Un bolazo, eh Aguante los guachos reggae band Big Warrior, dice Diego Minho Jordi pide música Llegaban audios también ¿Qué está la música? ¿Más música? Más music Aguante esa melódica, Pelagatos Saludos, cabros Desde Concepción, Chile Aquí, fiel auditor Buena compañía Pelagatos siempre Aplicación Salvación Gracias, cabros Por la motivación Eh, qué lindo mensaje, eh Saludos Saludos a la gente de Chile Nos mandaba un texto que decía Está con hepatitis Está con hepatitis el pibe este Mejorate Así que cuídate, eh Cuídate, no te No te masturbes porque Te vas a quedarse Es peligro ya Opa En serio lo digo Dice que con Marisela Está contraindicado, eh Así que Pero bueno Hay que aguantarse un ratito Un poco Un toque Hay que aguantarse un toque Hoy que va a estar de guachos reggae band Hay que aguantarse un ratito Porque va a estar en minutitos nomás En como 500 minutos Más o menos Un poco más Va a estar tocando en vivo En Lucido Esto es en Palermo Gorriti 5520 Eh, Palermo Hollywood ¿Cómo lo ven hoy? Hay un show especial Dura como 50 minutos el show, ¿no? Sí Eh, lo que teníamos Lo que preparamos Tenemos una sorpresa Apa Va a haber un invitado Un invitado sorpresa Muy conocido Muy conocido Sí, para todos ustedes Estuvo acá en la radio hace poco Y estamos muy emocionados Apa DJ Nelson que viene ya Sí Esto estuvo muy Estamos muy emocionados De lo que vamos a vivir esta noche también Qué lindo Muy lindo para nosotros Para ustedes Para el público Muy especial Y es lindo, viste Generar esa movida De hacer una fiesta gratis Y ver que hay interés Que hay repercusión Que las bandas se suman Que acompañan Ustedes DJ Nelson Y toda su banda también O sea, no es que Es a un system Que no lo desprecio Pero digo, viene uno solo Claro Va una banda La logística es más grande Hay toda una movilización Que a veces ¿Ustedes cuántos son? Y hoy a la noche Somos tres, cinco, seis Hoy somos siete Siete pibes Que van a ir a tocar Podemos llegar a ser diez A veces Claro Cuando van todos los vientos Explotan Claro Es así Te vas moviendo de esa forma Claro Y sí Es así Así que un lujo Que se sumen aquí Muchas gracias Y allá, ¿no? A esta fiesta A esta fiesta del Club Pelagato Fiesta reggae gratis Este casual Para empezar Los festejos de los 800 Programas de Pelagatos Y de Somos Pelagatos Felicitaciones Gracias 200 programas 14 temporadas Felicitamos, en serio Igual este año Metimos como 200 programas, ¿no? Sí, pero Fue como un raíz alocado Claro Pero bueno Porque estamos todos los días De lunes a viernes De 14 a 16, 20 Siendo la 16, 02 De este jueves 25 de octubre Nublado Húmedo Frío ¿Eh? Así que Le mandamos saludos A la gente de Radio Hippie Pero con radio En Trenquelauken 97.5 En Villa Mercedes San Luis En FM Cultura 96.9 Y también En Lago Pueblo Chubut En el 107.7 En Lago En la FM La Otra La Otra Qué lindo estar en Lago Pueblo FM La Otra Allá Allá La Otra Sí, la Otra Hay algunos que se sienten en San Roma Como decís La Otra ¿Tienen otra? Te dicen Sí, sí Tenemos otra Tenemos otra radio Una en Lago Pueblo Una FM Así que muchachos Un Temita Despedida ¿Sale? ¿Eh? Podemos ¿Pueden? Dase el ok ¿La gente está bien del otro lado? ¿Están todos bien? Estamos todos bien Un minutito Me gustaría decirles algo A ustedes Te corto la música Sí, ya vinimos un par de veces A Pelagato Y más que todo Algo particular de la banda Desde el minuto uno Que vinimos Nos trataron bien En todas O sea La buena onda Que se transmite del otro lado Es lo mismo Lo que se vive acá ¿Viste? Bien, gracias Por eso hoy las gracias La verdad que no cambian nunca Muy bueno lo que hacen Vamos a tratar Gracias Un placer recibirlos también Y lo mismo digo Siempre han venido con buena onda Generalmente se viene Con buena onda Y pensá que esto lo hacemos De corazón Y de onda Y lo vivimos así Si no, no lo hacemos Sin buena vibra No hay vida Obvio Pero los escucha a la vez Mucha gente Y también, viste Es importante Lo que transmiten Un placer Igualmente Para eso estamos Servidores del pueblo Reguero, por supuesto ¿Qué van a hacer? ¿Con qué cerramos Este bloquecito Buachero? Con Caminamos Dale Para todos los amigos Para los amigos de Beca Los amigos de Beca City Por supuesto Ah, tenía unos saluditos Ahí que quiero decirles Para todos En el chat en vivo Mendo Vamos de Buachos Walter Aguante de Buachos Beca Es mi barrio Beca Mi ciudad Ah, mirá Muy bien Saludos Mendo Rastas Dice Hola muchachos Buenos días Desde Azul Rastas MG Rastas MG Así que ahora sí De Buachos Los libero Último temita Cerramos Este bloquecito Y después nos queda Un rato más De Somos Pelagatos Caminamos Caminamos Por todos lados Descontrolados Pero hoy bailamos Walking, walking, walking Naty, Dre, Glo, Ox Juan Ravel y Sebastián Escarano Para la gente Somos Pelagatos Caminamos, caminamos De chiquitos en el barrio Caminamos, caminamos Ya hace más de 30 años Caminamos, caminamos En momentos delicados Seguimos caminando Quien nos quita lo bailado Gracias amigos Por quedarse a mi lado Cuando yo lo busqué Ustedes siempre han estado De mi gente la verdad Yo no tengo reclamos No son mis amigos Más bien son mis hermanos Caminamos, caminamos De chiquitos en el barrio Caminamos, caminamos Hace más de 30 años Caminamos, caminamos En momentos delicados Seguimos caminando Quien nos quita lo bailado Walking, walking, walking Naty, Dre, Glo, Ox Lo, lo Voy por la segunda Ahí está Reggae, Music, No Voy por la segunda Y está más complicado Brotan las risas Y de mis momentos dorados Yo sé que una vez Vos me tendiste una mano Conocí a tu familia Que precioso ese regalo Caminamos, caminamos De chiquitos en el barrio Caminamos, caminamos Ya hace más de 30 años Caminamos, caminamos En momentos delicados Seguimos caminando Quien nos quita lo bailado Walking, walking, walking Naty, Dre, Glo, Ox Escucha bien esta parte Top wise, wise, wise Pasan los días Los meses y los años Seguimos y seguiremos Estrechando nuestras manos Este tema, la verdad A mí me ha emocionado Por vos, amigo Que estuviste a mi lado Caminamos, caminamos De chiquitos en el barrio Caminamos, caminamos Ya hace más de 30 años Caminamos, caminamos En momentos delicados Seguimos caminando Quien nos quita lo bailado Walking, walking, walking Nazi, Dre, Glo, Ox Buen regreso a casa La gente a la tarde Nuevo a la noche En Clunusil Somos pelagatos De Huacho, Reba Dedicado a los amigos Shani presente Germán Guinala Respect Nati, Dre, Glo, Ox Reggae Music Uno De Huachos Reggae Van En el Exo Sound Estudio en vivo Muy bueno, muchachos Muchas gracias Muchas gracias por acercarse Por aprompicuarse al recinto A ustedes por invitar Hoy a la noche En Lucil Entonces a partir de las 23 horas Entrada gratuita Pero te tenés que anotar Por mail a Gato Arroba Pelagatos Punto com Punto ar No queda mucho tiempo Así que no te duermas No te quedes afuera De una fiesta gratis Hay que ser gil, eh Imaginate si vas Y, che, no estoy anotado Uy, no podés entrar Joder, ti Ahí empiezan a sonar los teléfonos Che, que es Pero sé amigo de no sé quién Claro Solo hice un petete a Andrés anoche No No Por favor, eh Como un amigo que hizo una fiesta Una vez en su casa ¿No? Y dimos vuelta a la casa Eramos, no sé Había 150 personas La casa de los padres ¿No? Hace varios años ya Y tocan el timbre, viste Empezó a caer gente A caer gente En B, carrera Y, no sé Unos pibitos tocan el timbre Más pendejos Y le dicen Eh, venimos a la fiesta de Ale Yo soy Ale Salí de acá, pelotudo Era el chabón Del dueño de la casa Y, ¿a vos quién te conoce? Pero bueno, eh No va a pasar eso hoy, por supuesto Porque no es nuestra casa Pero el Lucil De Guachos Rive Van Y DJ Nelson en vivo Gratuitos Mystical Ganja Cat También Musicalizando la noche Junto a la gente De Viaje a la Isla, eh Oh, quiero escuchar eso Borriti, 55-20 Que tenemos Un avance, ¿no? Que estuvimos disfrutando hoy Un poquito Este Este que va a sonar ahora Es un hit Que está en el Ranking Billboard mundial Apa Opa Remixado Bien, eh Nos vamos a despedir del Facebook Live Porque Mark Zuckerberg No nos deja pasar música No silencia Nos mutea Así que nos despedimos del Facebook Live Y seguimos por la radio Pelagatos.com.ar Gracias O nuestra app Gracias a todos